Bienvenidos a Xenomenoide, nosotros somos Javi Davidsell y yo Mario y Abby. Y venimos a la Alameda Central, Ciudad de México, 2022. ¿Abril todavía es abril? Abril. Y vamos al evento del Día de la Comuna de Pokémon GO. Vamos a ver cómo se siente ahora que parece que está volviendo. Allá está la Alameda, aquí estamos nosotros y vamos a buscar a los idiotines cósmicos. ¿Sí? Pues está siendo porno. Está viendo güey sin camisa. Las mujeres por el güey. ¿Quién es ese Pokémon? Mira, ahí está Pikachu, atrápalo, atrápalo. Pues sí parece que llegó mucha gente. ¿Ese es un Jiglis? Mira Javi, ahí hay un Jiglis. Ay no, creo que es Mew. Y atrás está un Minikyu. Minikyu. Puro Pokéhumano. Aquí la fila para qué es. Ay mira el Magikarp gorro. Puro Pokégorrón. Aquí está la fila para las Pokétortillas. Ah mira, un gorro como el que querías que me comprara. Y pues sí parece que se reanimó este pedo, ¿no? Pero por mucho. Sí, sí vino la gente a recibir sus Pokécosas. Híjole, esta fila se ve que se te van a dar un Pokéalgo, güey. Un Pokézap. Aquí estamos enfrente del stand de Niantic. Que están regalando Bitcoin, creo. O NFTs. Y los fenomenoides no aparecen. Los buenos Pokédrinks. Estamos buscando, antes del Pokémon del día, estamos buscando al Hermes. Nos informan que ahí están, ajá, los amigos. ¿Quién es ese Pokémon? ¿Quién es ese Pokémon? ¡Es Pikachu! ¡Es Glavari! Parece ser que ese tampoco es Hermes, porque se ve fémino. Pero mi visión está muy nublada. ¿Ese de allá puede que sea? No creo, está desnudo. Hermes está desnudo. Estamos buscando a él, mire. A Chayanne. ¿Qué hacen? Ese señor pinta para ser un buen Hermes. Pero no lo sabemos. El show, los Pokémon. ¿Dónde están Amiibos? Encontramos un Pikachu Gigantamax. Vamos a ir a taclearlo. Y así se ve un día de la comunidad en la Alameda. Ojalá se vea en la cámara. Y ahí está nuestro amigo del día. Este pequeño osito de peluche satánico. Que da unos buenos francazos. Atrapémoslos a todos. Busquemos el Shiny. Que saldrá antes que los fenomenoides. Que ya se murieron o algo así. Y te aparecieron los fenomenoides. Descúbranlos. Entre toda la muchedumbre. Los que huelan más feo son los fenomenoides. Ay, pasanle la basura. Hoy vamos a tener una visita inesperada. Vamos a conocer a Lucha Borrando. Famoso tuchero de la vida y del amor. Véanlos, véanlos. ¿Qué es la fila? ¿Y por eso? ¿Es para esa mamada? ¿Qué pensaban? Es gratis, véan. ¿Y qué vas a hacer entonces? ¿A qué viniste? Para conseguir pokémones brillantes. ¿Sí? Sí. Tenemos que conseguir la tarea, amigos. Es conseguir a este oso rosado. Que alguien, por favor, muéstremelo. ¿Quién tiene el oso rosado? ¿Quieres el oso rosado? ¿Quieres que te rocen el oso? Y naranja. Y naranja. Déjame. Y le tenemos que atrapar una totalidad. Tenemos que conseguir 800 dulces, amigos. 800 dulces. Porque para evolucionar al oso rosado, ¿qué es este? Para en un osote rosadote. Para en un osote rosadote. Necesitamos 400 y queremos los dos. Queremos el shiny y queremos el normal. Son 800 dulces. O sea, que todo lo que están jugando con su lado, ahorita están jugando con su lado. ¿Cuántos llevas, Mario? 718 dulces. 700. ¿Ya llevas 718? ¿Tú vas empezando, Luis Chavo? O sea, nosotros jugando a este verano. No, de atrapando osos. Yo caminó. Yo llevo... Ahorita les digo. Estamos a puta de hacer historia, hermano. ¿Y entonces de qué era la fila gigante? Porque sí vi el stand. Era para la... Te dan stickers y te dan estos de Niantic. Al revés, muy a la peje. Aquí tengo el dato. Bueno, mira, está suavecita. Eso sí está. Sí. La textura está curiosa. Siente bien. Muy bien. ¿Qué tal has visto de gente? Pues fíjate que comparado con otros días de la comunidad prepandemia, hay menos gente, pero sí hay más gente de la que yo. ¿Y a la extrañada? Sí, me gusta pistear con ustedes. Pero no estamos pisteando, estamos caminando. Es que esa es la recompensa después de caminar. Ah, muy bien, muy bien. Y dicen que Mario va a pagar, ¿verdad? Claro, Mario, ¿verdad que tú invitas? No, mames. Mario dijo que quiere invitar... Eso. Va a invitar, ¿cómo se llama? Las peceras. ¿Cuántos Shines llevas? Yo vi la roja de Guadalupe, esa madre te está en la cara. Wow, uno es mío. ¿Y tú? Cuatro. Otro es mío. Yo ya los tengo. Pues ya pásenmelos y ya vámonos a ver. Necesitamos 800 dulces. Ah, sí. Pues vamos a seguir caminando, amigos. Vamos. Yo soy C y llevo cinco Shines en dos horas. Eso, esos son hombres. Yo soy Mario y llevo tres Shines en tres meses. Ah. ¿Qué? O sea, hay gente que trae... Él es cámara y yo soy historiador gráfico. Ajá, es historiador Pokémon. Pokémon. Exacto, yo soy el productor que dice, mírame la cámara cuando me hable. Miren, ahí desaparecieron unos niños. Ah, chingaste. ¿Se acuerdan de un día de la comunidad cuando se escapó un perrito? Ay, sí. Se llamaba Zeus el perrito, pero era como la cosa más chiquita de la vida. Yo creo que es un güey que juega a Pokémon United y se llama Don Zeus y es hermoso. ¿Ah, sí? ¿Y eres tú? ¿Así te llamas en el competitivo? Exacto. No, es que se supone que hay un güey que se llama Don Zeus, en el torneo de Pokémon United que tuvimos y dijimos, no manches, uno nos ganaron puros frikis y este güey es hermoso. ¡Es hermoso! Ok, que a las 5 van a regalarnos Bitcoin y NFTs. NFTs. ¿Me llaman regalar? Bitcoin y NFTs. Hola amigos, somos un canal de videojuegos de prestigio. Queremos hacer una entrevista. ¿Cuántas veces han tenido sexo en este? ¿En pandemia? Ajá. Ok. ¿Con uno mismo cuentan? Sí. Por eso, la neta, del externo de Solicin. Ya estamos todos arribando al hermoso Palacio Bella Arte. ¡Es hermoso! A un costado de la Alameda Central. Y ahora no aparece el Pikachu gigantamaxeado. Ya vengo con amigos para hacer una ride y chingarnos al Poké. Le metes un abarril. Ajá, y ya se nos fue. ¿Te gustan los ganas? Como en Arceo, la vida es tu comida favorita. ¿Sí? Este el pito. No agarras a vergasos. Sí. Ahí está Mario. Que ya está presumiendo sus siete Shinies. ¡Hola a todos! ¿Cuál se encuentran en este día de la Alameda? ¡Qué malo viene siguiendo, güey! Estoy aquí con uno de los jugadores de Pokémon Go. ¿Cómo te va atrapando al osito maravilla? Cuéntanos. ¿Qué es Pokémon Go? ¿Qué es Pokémon Go? ¡P***! ¡Pokémon Go! ¡Hágalo chiflar, hágalo chiflar! ¡Hágalo chiflar! ¡No es el Nishavo Random de Twitch y sus famosos! ¡No mames! ¿Eso es él? Cuéntanos, ¿cómo te va con Pokémon Go? ¿Qué tal tu primera experiencia después de quedarte en casa todos estos años? Ya necesitaba salir la verdad. ¿Sí? Sí. ¿La playera nos lo dice todo? ¿Qué se siente? ¿Te sientes agentado, feliz? No, de hecho creo que hay poquitas personas todavía. Como que muchas personas todavía no se animan a salir. Yo sí ya me sentí engentado, ¿eh? No, y él... ¡¿Qué tiene que preguntar?! ¡¿Qué tiene que preguntar?! ¡¿Qué tiene que preguntar?! ¡¿Qué tiene que preguntar?! ¡¿Qué tonto, güey?! ¡¿Qué tonto para mí?! No, tú sigue, sigue, tú sigue. ¡Ah, qué bonita gorra! ¡P***! ¡Cuéntanos un poco! ¡Me estoy muriendo, es calvo! ¡Cuéntanos un poco! ¡Un poco de... de hoy! ¿Cómo llegaste? ¡El bicicleta! ¡Fac! ¡Bicicleta! ¡Bicicleta! ¿Dónde la dejaste? Aquí atrás de él. Me la robaron. ¡Llegué y ya no estaba! ¡La magia de la Alameda! Sí, se estacionó solita, digo. La magia de la Alameda. Yo creo que te pagan después de que la estaciona, cuando la vas a recoger. ¿Qué fue el ballet parking? ¡No, nosotros nos encargamos! ¡Ah, qué chingón! Aquí no hay ballet parking, chavo. Ah, mira, ya va a evolucionar a su osito maravilla. ¡Qué su pelo, güey! ¿Neta? ¡Está evolucionando ahí mismo! ¿Para qué? Para tener la misión. Para tener la misión. Ella es amarilla. Es Winniepoo, güey. Para tener la misión, Scooby. Así se nos quiebra la voz cuando vemos crecer a nuestros Poké-amigos. ¿Quién chingados es, Gena? ¿Otro? ¿Otro streamer? ¡Ah, güey, oye, pa! ¡Me encontré a otro jugador! ¡Y presumiendo! ¡Wow! ¡Pero, bueno! ¡Ya ni yo! ¡Me encontré a otro jugador del Pokémon Go! ¿Cómo se llama? ¡Huy! Hola, ¿qué tal? Soy Manuel. Estoy buscando aquí a los fenomenoides. ¿No los han visto? Esos pelearos, ¿qué? Pero, pero, aquí está, mira. Un momento, es Mario. ¡Ay, boludo! Últimamente, Seale, en Qatar 2020, ¿qué? ¿Cuál te hace al lado? De repente alguien nos dice. ¡Adiós! 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 ¿Te pisaron la colita, Javi? Javi tiene colita. Es el soundtrack de Dune, güey. ¡Ah, sí, es cierto! ¡Adiós! 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 Ya después de dos horas, caminando como idiota, ya me salió un Shiny, y ya, sí. Y yo solamente pregunto, ¿por qué es la única estatua que no, bueno, la única fuente que no tiene agua es la de Poseidón? ¿Y por qué todos los demás se tienen? Es el del agua. Sí, exacto, ¿por qué todos los demás sí tienen agua menos Poseidón? ¿Cómo ha sido tu experiencia cuando tú no tienes la aplicación? Pues muy caliente, asoleada, devastada, triste, solo. ¿Tienes ganas de bajar la aplicación? No. Es que a estas alturas ya abruman, ¿no? Sí, es que, bueno, es que yo no entiendo todavía la diversión, pero tal vez porque no lo he jugado. O sea, al principio le entré, como cuando todavía era como muy, muy básico, pero ahorita ya hay tanta cosa que ya no sé si quiero o no quiero. No si quieres jugar. Vamos a la guía, vamos a conocer cómo es México. Así se siente México, así se siente México, así se lleva México en el pianguí. Bueno, tú sí vas a quedar tus gongos. Cuidado. 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 Bueno, acabo de encontrar un cadáver y me revolqué. Lo lamí y lo mordí. Lo lamí y lo mordí. Y confirme que sí está muerto. La soledad. La soledad. No me puedo cerrar. La tristeza de no conseguir sus shinies. Es shinies y ninguna buena. Nada más un. Eso es como cuando la gente dice, puta madre, tengo 10 millones de pesos, no sé en qué gastármelos. Y yo al lado, con hambre. ¿Qué es eso? Uno. Nada más tienes uno, yo que quiero. Oye, güey, pues tienes como 13 minutos. Es que es, así lo suelo. Ay, 10. 10 shinies y ninguno es bueno. 11. ¡Ah, no mames! Ya me va a alcanzar. Yo creí que era mames. Ya me va a alcanzar. Qué bueno. ¿Qué me ganan? Es divertida. Yo por uno, pero a ver. Me están saliendo el nariz a todos, a ver. A todos le está saliendo. ¿Cuántos llevas? Uno. Mira, ¿estás aquí o no estás aquí? No estoy. Ya te dije, pues ¿cuántos shinies quiere David que quiere que regresemos a la Alameda, güey? Vamos a seguir caminando. A ver cuántos tengo, Mario. Adivina. Adivina. No. No. No, que ya le están saliendo todo. Pues sí, porque todo le van a dar algo a él. Pero él ya tiene, ya pa' qué. ¿No tenemos ganan amistud con suerte? ¿Para qué te pasa o no? Siempre. Pues es muy bonito volver a encontrarnos aquí en la Alameda, atrapar ositos. Contarnos. Yo lo odio ya el juego porque otra vez me sigue bulleando después de tres años de no salir de casa. Trece. Trece años. Y esperamos vernos en el fin de día de la comunidad donde tal vez y solo tal vez. ¿Quién te estás pidiendo? Tenga más de... No, pero no, no, no. Contrario, David, nosotros sí nos divertimos. ¿Cuántos shinies tienen? Seis, amigos. Seis. Tú. Nueve. Nueve. ¿Y tú, Sean? Yo tengo como 14, pero en mi casa. No los saqué hoy. Los dejé en la lavadora. Nuestro invitado especial, en Amel. Los invitado especiales, mis jabos, se los agradecemos. Mis jabos, síganlo ahí en mi canal, creo. Oye, chavo rando. Vamos a estar aquí abajo. Mis jabos rando. Es muy increíble haber podido salir después de estos dos años de cuarentena. Y gracias por acompañarnos en un capítulo más de Fenomenal. No manches, y tú subís galido todo el tiempo, güey. Sí. Y bueno, estamos con nuestros ositos, con nuestros osotes. Nos vemos en la siguiente persona, amigo. Donde tal vez y solo tal vez David consiga más de un shine. ¡Sien! Tío. ¿Y ellos? ¿Qué hay hoy tienes? ¿Qué hay hoy? ¿Qué hay hoy? ¿Qué hay hoy? ¿Qué hay hoy? ¿Tú cuántos tienes? ¿Qué? 6. ¿Cuántos tienes? 7. ¿Cuántos? Es que todos los demás de 13 estrellas. Esto es después, para los que se quedaron después de los créditos. Hicimos el conteo final. ¿Cuántos? ¿Siete? 7. Digo 6. 6, 7. 11. 11. El ganador. Discutible. 24, perro. Pero esto está paquetón. Ve la mira. Uy, me llegaban al fin. Perfecto. Eso fue todo el 10. Tiene un día. Ah, que ya gastamos el 10. Bueno, ahora vamos a la pechera. Gracias por vernos. Gracias a Tigres. Me acabo rando. Gracias a ti, Manuel, que siempre ha sido un gran fan. Se deben verlo acá. Es fan de Xenomenoi, por eso está aquí. En la Xenoshop. En la Xenoshop. En la Xenoshop. En la Xenoshop. Aquí pueden ver la mercancía. Bueno, nos vemos en el siguiente episodio de Xenomenoi. Donde tal vez y solo tal vez... Nos besemos. No. 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 Gracias.